Pues a nosotros nos gustan los dibujos Hola, ¿qué tal? Nuevo video, nuevo día Hoy quiero traerles algo diferente Esta vez sí, se lo prometo, es algo diferente Es algo que me puse de acuerdo con otros youtubers De un grupo que yo tengo que se llama Youtubers Corner Y decidimos que, mira, cada uno de nosotros tenemos detrás En mi caso, literalmente detrás Un montón de cosas frikis Que nos gustan ese tipo de cosas Hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que le gusta La política, hay gente que le gusta la religión Pues a nosotros nos gustan los dibujos Y las películas, y las series, y los videojuegos Así que hoy, mi tour va a ser completamente de esa pared Que ustedes ven todos los días, pero la ven chiquitico Y no saben qué es exactamente lo que hay Así que bueno, comencemos Ok, 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 ok Primero vamos a comenzar por este estante Aquí tenemos, pues mira, el primer estante Lo llamaría, pues, las cosas que no sabía dónde poner Tenemos varios muñecos de Futurama Como lo pueden ver ahí Tenemos varios muñecos de Futurama Aquí está Bender El demonio Nibbler Está este de Joaquin Death Está aquí una cuestión de Star Wars Con los muñecos de Star Wars Uno se cayó Mega Man Está Soiber Y Sabranigan En el segundo bicho Aquí tenemos a Brian Mero Simpson Buda Esta tipa que no me acuerdo ahorita su nombre Pero es de World of Warcraft Si ustedes ven mis videos, sabrán quién es ella Tenemos aquí a Deadpool Una estatuilla que tengo de Deadpool Aquí tenemos la nave espacial de Futurama Hulk Tenemos a Daryl ahí atrás Un paquete de cartas de un videojuego que se llama Insidious Great Grimes De Joaquin Death Encima Tenemos Un alien Un casco de un Stormtrooper Un muñeco Todo Pues Mal Una bola de dragón con un dragón El martillo de Thor La patineta de volver al futuro Y Un invasor del espacio Laberinto Aquí está con David Bowie Y Ant-Man Por aquí en el primer estante Pues tenemos Un muñeco de Fallout Una piedra de Hearthstone Si Batman Una cuchara del Doctor Who Un bicho de Los Juegos de Hambre Hawkman Hawkman Si Lilo Dallas Multipass Superman Zombie Y Spiderman con el Duende Verde Con el Green Goblin Aquí tenemos más afiches La Guerra de los Mundos El Día que la Tierra se Detuvo Civil War El afiche Tenemos un afiche De Uncharted 4 Drácula Interpretado por Christopher Lee Y tenemos El afiche de la última película de Rocky Que se llama Creed Luego por aquí abajo Una cosa de metal Que me vino en una caja De Terminator Que no sé qué es Esto también es de Hearthstone Esto es de la película Galaxy Quest Es un parche que va en la chaqueta Y es un prop Un prop original Si Otro Rick Grimes Tenemos esto De Fallout Del muñequito de Fallout Que se mueve Un peluche De Los Facehuggers De Alien Tenemos el carro De Supernatural Y Una cuerda de jabones De orejas Aquí si han visto Algunos de mis videos Sobre todo el de Pokémon Tienen el gorro de Pikachu Y luego pues Como último Pero no menos importante Mi colección de los Funko Pops Que bueno Son bastantes Así que los diré Bastante rápido Tenemos aquí al Dr. Brown Freezer Goku Super Saiyan Goku normal Trunks El Halcón Picoro Cell Joker Un Ant-Man gigante Que es Giant-Man Aquaman ¿Cómo se llama este? Tenemos Aquaman A Crossbones A Pantera Negra Tenemos a Groot Silent Bob Este fue mi primer Funko El primerito que me compré Wolverine con el traje marrón Tenemos a Tivenon A Carnage A Avernon Y A Starling Luego el segundo Funko Que me compré Es este Citripio Que es brillante dorado Tenemos a Yoda Tenemos a Han Solo De la nueva película Se ve las caras Ahí Aquí está Un estos trupe De la nueva película Tenemos un Flash Flash Tenemos el Flash De los nuevos 52 Tenemos el Reverse Flash De los nuevos 52 Tenemos Zoom De la serie Reverse Flash De la serie Reverse Flash Clásico Reverse Black Flash Tenemos a Green Lantern De los nuevos 52 Tenemos a White Lantern Batman Y tenemos a Deathstroke El clásico Y con eso pues nada Terminamos Terminamos Porque en realidad No tengo más cosas Por aquí Aquí tienen pues Una visión Bastante completa De lo que les acabo de enseñar Les recuerdo Que tenemos un hashtag Que se llama Freaky Tour Hashtag Freaky Tour Y con él pueden ver Las colecciones De las otras personas Que lo están haciendo Solo busquen el hashtag Lo voy a dejar En la información abajo Y pues Ahí lo tienen Ya está Es lo que es No sé si estoy enfocado Pero hasta aquí llegué Espero que les haya gustado Y como siempre Si les gusta el video Dejen un like Déjenme en los comentarios Cuáles son sus colecciones favoritas Cuál es su muñeco Cuál es su superhéroe favorito Si no se han suscrito Denle al botón rojo Que se encuentra ahí Y se va a convertir en gris Y todos sabemos que gris Es mejor Y es más bonito Y como siempre les digo Adiós